A continuación procederemos a la entrega de reconocimientos a las organizaciones fundadoras de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, para lo cual le pedimos al ingeniero José Alfonso Domínguez Gil que haga uso de la palabra, por favor. Buenos días, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Buenos días a todas, buenos días a todos. Para la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros es un alto honor estar en esta ocasión con ustedes, sobre todo compartiendo este tiempo con ilustres miembros de las artes, de la cultura, de la literatura. La ingeniería no dudo en que tiene mucho de arte, tiene mucho de cultura y tal vez de magia. Tomando la premisa de nuestro señor presidente de que si un mensaje es doblemente bueno, si es bueno y es breve, pues trataré de ser breve. México no sería lo que es sin las aportaciones de la ingeniería. Bien, no puedo dejar de destacar que este año también se celebran los 130 años de existencia de la hoy Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue la primera casa de las ciencias de América, de la cual se desprendieron todas las ingenierías. Desde su fundación como Real Seminario de Minería en 1792, ha formado casi 230 generaciones de profesionales comprometidos con resolver los grandes problemas técnicos de infraestructura y comunicación, así como transformar las ideas en acción. Felicidades a la UNAM y, en especial, a nuestra Facultad de Ingeniería. Hoy deseamos reconocer a cinco asociaciones, sociedades y colegios de ingenieros por ser no sólo los más antiguos o dentro de los más antiguos del país y de América, sino porque su contribución al desarrollo ha sido inconmensurable, a la Sociedad Geológica Mexicana, que cumple 118 años de existencia, ya que existe desde 1904, a la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, fundada hace 98 años, en 1924. Reconocemos al Colegio de Ingenieros Militares, teniente de Ingenieros Juan de la Barrera, que en México hace 77 años. Reconocemos también al Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, fundado también en 1945, cumpliendo orgullosamente 77 años de existencia. Finalmente, uno de los colegios más exitosos en la historia de nuestro México, cuya activa participación ha dejado huella en todo lo que toca, me refiero al Colegio de Ingenieros Civiles de México, fundado en 1946 y que cumple 76 años de aportar al crecimiento y desarrollo de nuestro país. Quiero agradecer al señor presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador esta deferencia que nos hace para hacer la entrega de estos reconocimientos, que sin duda son una muestra necesidad del apoyo a la ingeniería mexicana. Y asimismo reiterar a usted que los ingenieros somos realizadores. Transformamos las ideas en acción y las acciones en obras, productos, equipos y demás implementos que benefician a la sociedad. No solamente estas asociaciones se hacen merecedoras de nuestro reconocimiento, la UMAY integra a más de 63 asociaciones, colegios de profesionales de la ingeniería mexicana, toda una gama de especialidades de la ingeniería. Es nuestra convicción y obligación trabajar en conjunto con todas las autoridades, apoyarlos con la experiencia, conocimiento y compromiso de la ingeniería organizada para lograr un mejor México para todos. La ingeniería no tiene colores, se manifiesta día a día con el trabajo de todas las ingenieras e ingenieros que trabajan en las diversas dependencias del gobierno federal, estatal, municipal, en el sector privado y en lo académico. Todas las ingenieras y todos nuestros ingenieros están trabajando para lograr un México mejor. Le solicitamos continuar apoyando al gremio de los profesionales de la ingeniería, porque así continuamos trabajando para obtener mayor bienestar para el pueblo de nuestro México. Que el primero de julio sea reconocido como Día Nacional de la Ingeniería, pues ya un número considerable son ingenieras que, conforme a lo previsto en la ley, los organismos gremiales participemos como órganos de consulta del gobierno. Que seamos un verdadero apoyo, porque cualquier solución política debe estar sustentada en un argumento técnico sólido y que beneficie a nuestra sociedad. Todo esto para lograr mejores resultados, señor presidente. Todos los que estamos aquí reconocemos el valor de la ingeniería. Todos los que conformamos la UMAY amamos la ingeniería y estoy seguro que todos los aquí presentes tenemos un gran amor, amor a México. Que la unión y la grandeza de la ingeniería mexicana se manifieste con su apoyo, señor presidente. Mi reconocimiento y agradecimiento a usted por su amable atención, por escuchar y seguir trabajando y apoyando a la ingeniería mexicana en sus proyectos. Lo invitamos a que inaugure nuestro próximo Congreso Internacional en el próximo año y que nos apoye con un convenio fundamental para seguir apoyando al sector público con la debida participación que nos corresponde por ley a todos los colegios, a todas las asociaciones gremiales. Señor presidente, confiamos en usted. Mil gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias. Procederemos ahora a la entrega de reconocimientos a las organizaciones fundadoras de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. En primer lugar, en nombre de la Sociedad Geológica Mexicana, AC, recibe el doctor Ricardo Barragán Manzú. Gracias. Aplausos. 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 Muchas felicidades. En nombre de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas recibe el premio la ingeniera Lilia Coronel Zamora. Muchas felicidades. En nombre del Colegio de Ingenieros Militares Teniente de Ingenieros Juan de la Barrera recibe el premio el Teniente Coronel Industrial Militar José Luis Galarza, portugués. Muchas felicidades. En nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas recibe el premio el ingeniero Ricardo Jesús Morales Salazar. ¡Felicidades! 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 Y por último, en nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de México recibe el premio el ingeniero Jorge Serra Moreno. ¡Felicidades! Muchas felicidades. Muy buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado en estas dos ceremonias o una sola ceremonia de dos entregas. Muchas gracias, señor presidente, gracias secretaria Frausto, gracias a los ingenieros y muchas felicidades a los nueve premiados y a los cinco más premiados de los ingenieros. Por ahora damos por terminada esta ceremonia y continúa la conferencia de prensa normalmente. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.